Y estaba conmocionado por el golpe, seguramente. ¿Terminó siendo más fuerte el golpe, digamos, contra la pared, contra el árbol, que el choque en sí, digamos? Sí, el golpe contra el árbol fue terrible. Terrible porque el hombre había acelerado el costo. Pero el choque en realidad no tiene nada, no es tanto, porque el golpe en el costado no es tanto y el auto no tiene nada, el gol. Pero contra el árbol sí, así lo veis. Fue un fuerte golpe. Hace años que están en la esquina. ¿Es habitual el tema de los accidentes? Sí, ha habido, ha habido. Esta calle de Ángel Brunel es una calle que tiene mucho flujo de autos y hay accidentes, hay que andar con cuidado. Hay arterias que son muy complicadas, esta es una de ellas. Ahora están poniendo semáforos, hace rato que están poniendo semáforos, han puesto en España. Y bueno, desde la cancha de Olimpo para acá hay muchos lugares han puesto últimamente. Pero bueno, irán a seguir poniendo. ¿Al hombre se le llevó la ambulancia? Sí, se le llevó una ambulancia de la municipalidad. Perdón que le consulte, señor. ¿Era el que llevó la peor parte, el hombre que manejaba el senda, por lo que veo que es? Sí, sí, sí. Sí, los otros chicos del gol no tienen nada. El hombre se asustó, creemos que se asustó, y aceleró justo cuando estaba acá arriba de la vereda y se incrustó contra el árbol. De hecho vemos la huella aquí en la vereda, recorrió unos cuantos metros, ¿no? Por arriba de la vereda. Sí, unos cuantos metros y tenemos que agradecer que no venía nadie en la calle. Nosotros sabemos lavar los autos acá arriba de la vereda. Menos mal que hoy no se nos ocurrió y que no venía nadie caminando en ese momento porque... No sé a cuánto, pero a 60, 70 kilómetros yo he pasado acá por arriba. ¿Ustedes escucharon el ruido fuerte o justo estaban... Sentimos el golpe de nada, estábamos con la puerta abierta y sentimos el golpe en la esquina y... Y después el impacto contra el árbol. ¿Quién decía que le dolía algo? ¿Usted decía el susto recién, pero le dolía algo? El hombre estaba apoyado con su cuerpo arriba del volante y tenían todos los brazos lastimados con el coso y estaba muy conmocionado.